El mes romance está por llegar a su fecha más importante, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Sal de la rutina, celebra con tus amigos y, o tu novio, a proponles alguno de estos planes que, salen un poco de lo tradicional, cena, cajas de chocolates y peluches gigantes. Hay alternativas para los que optan por, la fiesta, para los que buscan espacios más íntimos o retrospectivos y también, para los que disfrutan actividades para divertirse. Hagan chuza en grupo o en pareja, pon los ojos en los pines y derrumba los más que puedas en el boliche, como una flecha de cupido. Hay distintos lugares donde jugar, sin embargo, en espacios como el bolerama Coyoacán. Habrá paquetes especiales por la fecha. Por ejemplo, el chuzas, nachos y chelas que incluye una hora de boliche, una orden de nachos, cuatro bebidas y la renta de seis pares zapatos. Además, habrá un DJ ese día, musicalizando la reta. Cuando y donde 14 de febrero en Ege 8 Sur José María Rico 526, Colonia del Valle Benito Juárez. Sigue la conversación en redes www.facebook.com barra bolerama Coyoacán. Activa recuerdos el bosque de Chapultepec es otro de los planes ideales, no solo para recordar aquella época en la que te ibas de pinta con tus amigos o cuando decidiste que era un buen lugar para una cita romántica. El pulmón de la ciudad tiene muchos rincones mágicos. Para esta fecha, por ejemplo, puedes darte una vuelta en su carrusel. ¿Sabías que hay uno? Lo encontrarás cerca del zoológico, luminoso y rodeado de árboles. Ojo, los boletos de entrada los venden ahí mismo y no cuestan más de 50 pesos. ¿Cuándo y dónde todo? El año sigue la conversación en redes arroba pro chapultepec fiesta de los feos especial San Valentín bajo este título, la plataforma Apolorama. Celebra su quinta fiesta en la que el requisito principal es llevar un amigo, feo. Bueno, el nombre es una buena broma y pretexto para celebrar la amistad en la pista de baile. La música correrá a cargo de NSM, PSM, Mail Calls y Sergio, El Bailador. Además, el costo de la entrada incluye barra libre. ¿Cuándo y dónde? 15 de febrero. A partir de las 9 de la noche horas en Pasagüero, ha ubicado en Motolinia 33 Colonia Centro. Entradas en sanvalentindelosfeos.boletia.com Sigue la conversación. En redes arroba apolorama plus monumental empieza el día escuchando los pajaritos y apreciando el bello amanecer desde lo alto del monumento a la revolución. Esto es posible cada mes, una actividad que promueve desde hace un par de años el recinto. Sin embargo, por el Día del Amor, el museo prepara algo especial bajo el concepto de San Valentín Monumental. El visitante podrá reservar una mesa en el mirador observar el atardecer en una mesa exclusiva que incluye cena. Un menú ya establecido. Cuando y donde 14 de febrero, visita especial y la actividad regular al amanecer será el 24 de febrero. Los boletos se compran anticipadamente en boletos.mrm.mac Sigue la conversación en redes arroba museorevolución.